Es espinaca que crece, que es como una espinaca salvaje que le dicen, pero también la pueden usar. Se puede hacer tortillas, bueno, la comida que usan. Están un poquito, son pequeñas, pero el motivo es que son pequeñas, que no están injertadas y son naturales. Se pueden usar, cuando la ven, la pueden juntar y comer. Pueden hacer buñolitos para los niños, pueden hacer tortillas, que se puede comer, que son pequeñas, claro, que no son injertadas como los que son en el mercado, claro, porque es una cosa natural, no está injertado. Tienen que aprovechar la verdura que no está injertada. Y cuando tiene un agujerito, ¿qué significa? Vida. Significa que no tiene ningún remedio. Un celón, que esto no es veneno lo que nos están vendiendo. Esto significa naturaleza. Significa que no pasó y echaron remedio como nos está pasando cada vez que compramos algo, ¿sí? Esto es natural y puro. Entiendan que esto es la agricultura natural. Volvamos a la costumbre de nuestros abuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!